Si le ha tocado a algún narcotraficante aquí o en la sierra y cómo ha sido su experiencia. A la mierda que no le he tocado a otros, a la mierda. No le he tocado a ni un agricultor ni a ningún diputado. No le he tocado a otros. Sí, he tenido mucha experiencia. Fíjate que hay una anécdota que ahorita veníamos platicando el poncho y yo bien machín. A ver. Estuvo fea, cardíaca, pero a la vez estuvo perra. Esa madre fue allá en Cayetí, en Guamúchil. Hace unos años. Fuimos para allá, loco, me acuerdo. Nos llevó un vato aquí de Culiacán. No va sin nombre, no, ni margen, nada, no más. Nos llevó el viejo para allá con un compadre de él. Llegamos allá en Cayetí. Pues llegamos y subimos una lomita. Nos metimos bien para adentro. Fue un morrío con nosotros, loco. Dime, papá, que me sigan, dijo el morrío con un cuernón. El morrío iba dejando una cheyenne. ¡No, tú, madre! ¡Yo, viejo! Un morrío, la neta, güey. Dije, ahí vámonos. Nos seguimos, me acuerdo. Llegamos. Y cuando llegamos, güey, nomás había como tres vatos. Dije, esta madre va a estar pelada. Le dije al compañero que venía conmigo, ahorita los dormimos a la vez estos vatos, güey. Le dije, ahorita cantamos un rato, unas seis, siete horas, los dormimos y nos vamos para Culiacán a gusto. Le dije, vas a ver. Ya vas a ver. Le dije, tú sígueme. Y ya nos bajaron. Les presento a mi compadre. Me dijo el amigo. Por favor, ¿cómo ha estado? Un amigo alto, así, güero, con un sombrerón de palmas. Por favor, a ver, bajen las guitarritas. Están van a llegar los plebes. Y fue eso. La madre que va a venir más gente. Bueno, oscureció, loco, cuando iba oscureciendo. Y era, se miraba a la madre como cuando las películas de Estados Unidos que va a acabar el mundo y que va a toda la línea de carros así. Se miró un linión de carros que venían así. Mames, güey, a capela, güey. Entrando para el rancho. Sí, entrando para allá, para Loma, güey. Cherokis, esto, el otro, Mercedes, BMW, Uber, Volkswagen, Sur, esto, a la ver... Todo es un carrerío. Y se baja la raza esa, ¿no? Y le dice el viejo, ¿no? El que era el patrón. Por ejemplo, pongan los juguetes a la ver... Le dice el amigo. Y se fueron todos, abrieron las cajuelas, güey. Un cuerno recortado, uno con huevos, otro sin huevos, otro con esto, otro... De chapeado, el otro... Un cuerno, un pechera, todo enmascarado. Mi máscara Blue Demon de toda la... Todo en casa, tu madre. Dije yo, qué cuichi va a estar. Le dije al otro, qué facilita te la vas a vendar. Le dije, a la mierda, güey. Pero un jendío, güey. Y así a capela, pues. Dios guarde, dije yo. Dios mío, mi vida, güey. ¿Qué es esto? Dije, bueno, pues ni modo. Eche la rola, güey. Jale esa madre, gordito, me dijo el patrón. Ay, ahí le vale. Ahí estamos, está, está, está. Y un vato que andaba ahí en la bola, güey. Medio bélico. Medio bélico. Este, ah, quiero un perico, compa. No, viejo, gracias. No, no, no. No le pongo, güey. Muchas gracias. Pero toda la manera le agradece. No, no, póngase. No, no, que no. Le estoy diciendo que no. Y el amigo terco y al compañero mío, el morro. Ya, no, viejo, quiero un perico. No, no, viejo, gracias, que no. Y no, no, no. Y así, güey. Y el vato ya al último ya se estaba poniendo como belicón. Y le dije yo a qué. Y al compañero le ofrecía más, pues. Y le dije, güey, pues, hazte, pendejo. Hazte como que agarras y hazte pendejo, no sé, güey. Hazte, pendejo, no sé, güey. Y lo traía cacar, lo agarró machín. Y ya le dije yo, pues, que le fingiera como que le ponía esa madre. Hombre, luego como a las dos horas volteé y lo vi. ¿Qué tránsito es tu chingada madre? Y le dije, nada, güey, qué tránsito es, ¿verdad? ¿Qué tránsito es la verdad? ¿Qué tránsito es la verdad? Es un cacto, madre. Bien loco, güey. Sí le puso el pendejo, de verdad, güey. Qué tránsito es la verdad. Bien monstruoso, güey. Ah, no, pero aguantó, güey. Como dos horas más, güey. Y de este, ya, bien loco. Y ya le empezó a bajar, ¿no? Entonces yo dije, hombre, güey, ya eran como diez horas, doce tocando. Hombre, ya traían pollo, güey. Dije, ya, la voy a reventar las cuerdas de la guitarra. Dije, se acabó. Y se acabó, padre. Trá, trá, pum. La verdad, como dos cuerdas. Loco, nunca habían estado tan resistentes. Todo el tiempo trae puras cuerdas podrías uno. Y ese día no las podía trozar. No las podía trozar con nada, güey. No las trozaban. Hija de su puta madre. Dice, trozaste a la mierda. Y la jalaba y nada, la cuerda, güey. La cuerda y se acomodaba otra vez, güey. Hijo de su perra, María. Cuando la logré trozar, güey, me quedaron como una estrella. Y le dije, no, güey, pues ya. Y tú, ya. ¿Cómo que hay esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo crees que reventaron las cuerdas? Le dije ya. Pero, ¿dónde venden cuerdas? Hombre, güey, eran como las doce, una de la mañana o más, güey, las dos de la mañana. No, güey, pues hasta en las farmacias. En Culiacán la venden hasta en las farmacias. Le dije, no sé. No sé. Ah, en las farmacias. Agarró un rey. Chiminado, chiminado. ¿Dónde anda? ¿Qué pasa? Oiga, aquí andamos al tiro viejo, aquí, ya sabe, aquí en el punto. Unas cuerdas, unas cuerdas, la verdad. ¿Cuerdas? Le dijo el otro. ¿De qué? De unas cuerdas de guitarra, unas cuerdas de guitarra. Pero, ¿de dónde va a comprar eso? El patrón le dijo. Ay, ¿qué te acorda? ¿Qué te acorda? No, en las farmacias. En las farmacias. Ay, te pago mucho. Levanta a don Mateo allá. Oiga, torneo. Ah, túmbale la puerta a la verdad. Ábrele, gimbre. Comprale las cuerdas. Tráetelas todas a la verdad. Y me dijo, ¿qué quieres, gordito? Uy, yo no, no tomaba yo nada de cerveza. No, le dijo, oiga, un jugo y un panecito o algo así. Y yo le digo, ya traía hambre, no habíamos comido, güey. Pues andaban bien vitaminados que iban a comer, güey. Sí, ya fue. Tomando y lo que ando. Y yo, el estómago, güey. Irritado. ¿Qué quieres, un juguito? Ya, trae unos juguitos. Ya, vea cómo me gustan a mí las cosas. No, a la verdad. Le dije por el radio, acá panecitos y la verdad. Acá, ya sé cómo me gustan las cosas a mí. Ah, está bien. Y ahí vienen, güey, al rato. Así la bolsa de cuerdas, güey. Así la bolsa de cuerdas, güey. Me alcanzaba como para 15 años a la vez las cuerdas, güey. Hijo de su perra madre, dije. Así era, güey, las cuerdas. Perra, puta madre, de violín, de violonchello, de las que quisieras, había ahí, güey. Ay, ya, mire, güey. No, hombre, y una hielera, pues, arrimaron, güey. La abrí así, güey. Hasta los pusieron como exhibidor, unos gancitos, unos chocorrerles, juguitos acá con hielo a la vez. Ay, ya. Claro, dije, chingamaría, me convenció a este pinche viejo. Agarré un chocorral a la vez, seguíle. Compañero, güey, unas dos, tres horas más. Un. Cayó, güey, se metió en una camioneta. Sí, volteó, se loqueó ese güey, pues, se hundió, pues. Se quedó patas para arriba en una camioneta, güey. Amaneció. Mediodía. ¿Qué? Y yo cantando, güey. ¿Solo? 26 horas, viejo. Incatumadre. 26 horas, compadre. Ya le dije, viejo. La neta, ya no puedo más. Másteme a la verdad, mejor le digo. Ya me siento más a gusto que me mate a la verdad. Le digo que seguí tocando. Ah, pichigolito, me cae bien. Le vale de ver. A este pichigolito, ¿dónde lo conoció? Hombre, le decía hace un aviso, compadre. Compadre, bien loco. El vato ya estaba ciego, no hablaba el compadre. Compadre, estoy hablando. Le decía. Ya, llévanle a la verga, mi compadre. Ya me dijo el amigo, ya que les vaya bien, les bajen para Culiacán. Lo subieron al vato, güey, al que según nos llevaba. Ahí venimos, güey, manejando, güey. Ni un 5, güey. A la verga. Ni un 5. ¿Cómo? Ni un 5, güey. Ni un 5 y yo me quedé. Qué pedo, a la verga. A lo mejor el vato ese le dijo, compadre, no hay pedo. Yo les pago un vato nada. Todavía llegamos a su casa, me acuerdo, aquí en Culiacán. Y dijo, llevan la camioneta, me la lavan, me la traen mañana. ¿Qué? Le dije yo, te lavo la camioneta. Tu puta madre en mi lado, no quieres que te empañale y te ponga talco. Dije a la verga, para que te duermas a gusto. Así el viejo. Llévanse a la camioneta y me la lavan y la vengan. Verga, dije yo, qué pedo que estás jugando. Y yo pensé que estás jugando. No, ya lo días otra vez, la llamada del mismo vato. Vengan para acá a tocar. Vamos ahí, loco, le dije, porque de plano voy a hablar con este hombre yo. Y llegamos, ahora nos llevábamos para otro rancho. Ya como cuando iban como unas cuatro o cinco horas, viejo, le dije yo, viejo, venga para acá, puedo hablar con usted. ¿Cómo no? ¿Cómo no, compadre? Un cuchillón, una superca, un cuerno a la verga. Cito en mi vida, dije ahorita, a ver con qué me da. Dije, con el cuerno, con el cuchillo a la verga, este amigo. Voy a hablar con él. Lo jalé para allá, le dije, ¿qué onda, viejo? Le dije, ocupo echar una platicada con usted. A ver, dígame, ¿qué pasó? Dígame. A ver, dígame, ¿qué pasó? Mire, ese aparato que trae usted colgado en el pecho, no lo trae idiota y mal. Dije, apura, viejo, la trae para trabajar la verga. En caliente, me dijo. No, güey, el cuchillón es el que trae bien perro también. Todo su equipo de trabajo usted lo compró porque usted está haciendo un oficio, ¿verdad? Malo o bueno, le dé o no le dé, es su oficio, ¿verdad? A huevo, a huevo, todo, todo cuesta, gordito, a huevo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya, 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 la verga, me dijo, ya sé. No te pagó mi compadre, me dijo, en caliente. Ya se la sabía el vato. La neta no, viejo, le dije. Y uno, usted sabe que de esto vive todo, uno el equipo, todo es lo que trae, desgaste y luego desgaste físico y todo. No, 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 no. Y el vato como se agüitó. Ay, pues, puta madre, ya sabía yo. Me dijo, este vato, vale, vejero. Y metió la mano así, sacó una paca así de dólares. No lo contó ni nada el vato así. Me dijo, ahí le va. Está de una hora nomás, viejo, me dijo. Y ya se va. Pero el vato como que se le bajó hasta la borracha y ya se agüitó. Sí, a huevo. Se agüitó porque le cobré, pues. Dijo, qué pedo este vato. No, pues lo hace quedar mal, pues. Que es un tacuache. Y yo hoy me dijo, eh, no lo mató la verdad porque es mi compadre la verdad. Me dijo, o quiere que lo mate la verdad. Me dijo, no, no, oiga, no, nada de eso. No lo mató porque es mi compadre. Le dijo, pues, chingada madre, me dijo. Pero qué coraje me da, me dijo. Ay, no, el pedo. No, pasó una hora, viejo. Pasó una hora y ya el vato me dijo, ya se puede ir, compadre. Ya nunca me volvió a hablar. El vato se avergonzó, pues. Se agüevo, compadre. Y siendo uno de los, ¿no? De los chacas. Sí, un vato chacaloso, viejo, ya. El vato no me habló. Ya como que había dicho, no, este chaval ha pensado que es tacuacha la verdad. Mi compadre ya no habló al vato. No, después supe yo que lo habían matado al viejón ahí. Un guamúchil por ahí. En paz descansa el viejo, va. Pero la neta, compadre, el vato era chaca y todo. Pero un vato bien machín. Bien, bien machín, cómo soportó con nosotros. No dejaba que nos estuvieran hostigando y nada. Ya cuando él vio eso, el vato ese que andaba ofreciendo y eso. Le pegó un cagón. Ay, qué chingada, que no entiendas la v... Que no le ponen. Le dijo. La v... Vaya, para allá, la v... Ya, hombre, le dijo. Se empató al vato porque vio que no nos respetaba. Que no entiendes a la v... Que no le ponen. Le dijo, no. ¿Qué quieres a la v... Le dijo. Y el vato, no, no, patrón. No, porque... Que se vaya la v... Para allá, le dijo el vato. Se acabó, güey, la batalla. Ya no dijo nada, güey. Ya, no, güey. Hemos tenido un chingo de hazañas así, de ese tipo, de que... Pasa de todo. Belicona, belicona, pero... Es que también a uno le gusta la chingadera, loco, la neta. A uno le gusta la chingada. Si no, si no hay eso, no hay adrenalina, no hay nada que te motir. No le agarra sabor. Oigan, no va a haber peligro, payada, para la tocada. No, 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 no podemos ir, oigan. Lleve unos payasos para allá, la v... No, hombre, plebada.